Hola, soy Andy Ventura, candidato a diputado de la circunstancia número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y Aliados. Todos sabemos que República Dominicana es un exportador de mucho talento deportivo, pero sin embargo no nos enfocamos en forjar estos jóvenes para el futuro. Quisiera dividir el país en tres y poner tres grandes aulas, tres grandes escuelas, con todas las facilidades que necesita un deportista para salir bien preparado intelectualmente, pero también salir bien preparado a nivel del deporte. Para poderte ganar una cama o para poderte ganar tu posición en cualquier equipo, en cualquier rama del deporte que vayas a prepararte en esas escuelas, tienes que estudiar. Si no vamos al ámbito del béisbol, cuando los muchachos firman un contrato profesional que le dan esas sumas cuantiosas de dinero, pues muchas veces los padres por inexperiencia financiera hacen malas inversiones o malgastan el dinero y entonces queremos promulgar una ley que retenga un 25% luego de haber cubierto todos los porcientos que tienen que dar esos niños, retenga un 25%, ese dinero se le pone a plazo fijo, va generando intereses, va ganando dinero y cuando ese niño cumple ya su mayoría de edad, pues tiene la potestad de hacer con ese dinero lo que quiera. Muchas veces esos muchachos llegan a la mayoría de edad y ya no tienen un contrato para seguir jugando profesional y lo pueden utilizar como un fondo de inversiones. ¡Gracias!